Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias más destacadas del día. Gracias por acompañarnos. El congresista de San Antonio, Joaquín Castro y varios otros legisladores presentaron un proyecto de ley bipartidista para ampliar los beneficios de atención médica a los veteranos que sirvieron en la zona del Canal de Panamá. La ley de veteranos de la zona del Canal de Panamá ampliará la cobertura para veteranos que hayan experimentado enfermedades y condiciones asociadas con la exposición a herbicidas en la zona del Canal entre 1958 y 1999. Esto incluye los cánceres respiratorios, la enfermedad de Parkinson y el hipotiroidismo. La ley ampliará la ley honrando nuestro pacto que se aprobó el año pasado para mejorar la atención médica y los beneficios para los veteranos que sufrieron quemaduras y quienes fueron expuestos a toxinas. La compañía de seguros con sede en San Antonio, USAA, despidirá a unos 475 empleados en todas sus oficinas. La compañía despedirá alrededor de un por ciento de su fuerza laboral. Los recortes son parte de un esfuerzo por reducir costos e invertir en tecnología y otros servicios. También eliminará las oficinas no utilizadas y reducirá los gastos de gestión. USAA despidió alrededor de 130 empleados el mes pasado debido a que la demanda de préstamos hipotecarios siguió disminuyendo. Un hombre de 40 años murió en la cárcel del condado de Bear el viernes. Según la oficina del sheriff del condado de Bear, su compañero de celda encontró a Héctor López inconsciente antes del mediodía del viernes. Fue llevado al Baptist Medical Center y fue declarado fallecido a la una o dos pm del viernes. López había estado en la cárcel del condado de Bear desde finales de enero con una orden del Departamento de Justicia Criminal de Texas. Es el cuarto en morir en la cárcel del condado Bear este año. El Salón de la Fama del baloncesto Naismith Memorial hizo oficial este fin de semana. La clase de 20, 23 y muchos personajes notables de Texas están en la lista. La lista comienza con el entrenador en jefe de los San Antonio Spurs, Greg Popovich. Es el entrenador con más victorias en la historia de la NBA y llevó a los Spurs a cinco campeonatos. Tony Parker estuvo en cuatro de esos equipos y también será incluido. También está Becky Hammond, a quien Popovich contrató en 2014 como la primera mujer entrenadora en la historia de la NBA. Dos jugadores que tuvieron serias rivalidades con el entrenador Pop y los Spurs, el ex delantero de los Dallas Mavericks, Dirk Nowtiski, y el ex guardia del Miami Heat, Dwayne Wade, también están incluidos en la lista. Luego está el delantero Paul Gossel, conocido por su trayectoria como parte de los Memphis Grizzlies y Los Angeles Lakers, pero que también jugó para Popovich en San Antonio entre 2016 y 2019. La clase de 20, 23 será consagrada oficialmente en el Salón de la Fama el sábado 12 de agosto en Springfield, Massachusetts. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Unas y a nosotros nuevamente mañana para obtener más noticias del día. Yo soy Pablo de la Rosa. Gracias por su sintonía. Texas Mutual sabe la importancia de mantener a sus empleados seguros en el camino. Juntos podemos reducir accidentes y conducir a Texas hacia adelante. Su negocio es más seguro, más fuerte, mejor con Texas Mutual. Aprenda más en TexasMutual.com, diagonal Driver Safety. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!